Hola que tal, Dios los bendiga, les saludo a su hermano y amigo Juan Campa Jr. Y en esta ocasión nos encontramos muy contentos porque estamos a punto de iniciar el evento Apoyemos a Jimena. Somos la banda, es quien presenta este evento por medio de lo que es Estudio 357, JC Producciones y Promociones Amitai. En esta preciosa tarde previo al evento nos encontramos con nuestra hermana, Claudia Orozco, hermana, Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. Hermana, la primera pregunta, ¿cómo se enteró usted de este evento, de este concierto? Vi una publicación en Facebook. Muy bien, ¿qué es lo que la movió a ser partícipe de este evento, de este concierto? Primero, apoyar a esta niña Jimena y porque siempre hermano, nunca sabemos si hoy le damos la mano a ellos y a lo mejor mañana no la van a tener que dar a nosotros. Muy bien, quisiera preguntarle, hermana, ¿cuántas producciones tiene? Tres, hermano. Tres producciones, muy bien. Nuestra hermana Claudia Orozco en esta tarde nos va a deletar con su música, ya estamos a punto de comenzar el concierto, va a ser ella quien va a abrir este evento para apoyar a Jimena. Hermana, muchas gracias, de verdad muchas gracias por su apoyo y les damos gracias también a toda la gente que está sintonizando este canal y de antemano les decimos, Dios los bendiga a todos y hoy nos encontramos en el evento, apoyemos a Jimena. Dios los bendiga a nosotros, somos la banda. Gracias, señor. Venga, hermano. Si, señor, toda la joya y toda la honra es para ti, Jesús. Tú eres el buen hijo de nuestra canción. Entra conmigo. Si tú quieras ver con un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tú quieras ver con un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Y es un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras mejor un grano de postaza, eso lo dice el Señor, si tuvieras mejor un grano de postaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras mejor un grano de postaza, eso lo dice el Señor. Pero no era Pedro, ven. Por la sombra de Pedro se sanaba los enfermos, por la sombra de Pedro se sanaba los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro, no era la sombra ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el nacido del lanzadero, era que Pedro tenía el nacido del lanzadero, lanzadero, lanzadero. El fin del lanzadero, lanzadero, lanzadero. Ahora sí, libre soy, ahora sí, salvo soy Ahora siento el poder de la presencia de Dios Ahora sí, libre soy, ahora sí, salvo soy Ahora siento el poder de la presencia de Dios ¿Cuántos están goceando en esta tarde? Con Jesús del Nazareno, aleluya Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús del Nazareno Esta tarde nos vamos a guiar con Jesús del Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que el segundo se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que el segundo se ponga bueno Sí, 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 sí ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!